...importante a pesar de ser amistoso como era la Copa de la Paz. El único tanto del compromiso fue justamente para el conjunto Albuquerque a pesar de todos estos inconvenientes sigue siendo sin duda el equipo más fuerte y mejor conjuntado de este campeonato ecuatoriano de fútbol. Sin duda el mejor equipo del fútbol ecuatoriano en los sectores momentos es la Liga Deportiva Universitaria. Equipo se enfrentó a otro equipo difícil, duro, como es el conjunto de El Nacional que quiere levantar cabeza. Se complica, tiene dos derrotas consecutivas el equipo militar y esto lo complica en su objetivo de clasificar a la guilla final del torneo.